La Navidad, cuyo nombre en latín significa nacimiento, es una de las celebraciones más relevantes para los creyentes del cristianismo. Esta fecha conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Aunque propiamente se llevó a cabo el 25 de diciembre, alrededor del mundo lo festejan el 24. Las grandes fiestas alrededor del mundo se remontan cerca del año 200 y las decoraciones en los hogares o negocios se empiezan a ver desde mediados de noviembre. La Navidad no solo trae consigo unidad y paz, sino ilusión y agradecimiento a Jesucristo. Navidad es que Cristo nació y muriendo y resucitando nos dio vida nueva. Nos cuenta el Evangelio de Mateo. Le invito a escuchar conmigo el capítulo primero. El nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. Cuando lo tenía decidido, un ángel del Señor se le apareció en sueños y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que esperas obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. En esta fecha tan especial, las familias se reúnen en la tradicional cena de Navidad, que, según la tradición, se realiza a medianoche, en honor del nacimiento de Jesucristo, que tuvo lugar a esa obra. Se acostumbra a comer pavo, bacalao, cerdo, cordero y otros. Además, se entregan regalos como símbolo de amor a los seres queridos, así como representación de los regalos entregados por los reyes magos a Jesús en su peseo. Hermanos y hermanas, la Navidad es Cristo. Los regalos, la fiesta, son solo los accesorios de esta enorme alegría de que el Salvador, como lo decía Isaías, ha venido a salvarnos. Ya Cristo ha venido y está con nosotros para salvarnos. Eso es la Navidad. Recibe a Cristo en tu vida, al Señor que está naciendo aquí, en este portal, como nació en Belén y que ahora quiere nacer en tu corazón. Que el Señor en esta fecha de Navidad nos bendiga, nos llene de su amor y que Él venga a nacer aquí, en el corazón de todos nosotros, para que realmente seamos felices. Las típicas tardes y aires de diciembre recuerdan a la población el espíritu de unidad, ligado con destellos de amor, paz y armonía, valorando segundo a segundo las bendiciones que Dios ha entregado a cada uno de sus hijos. Un momento especial que se da todos los años y cuánto quisiera uno que sobre todo reine la paz en Costa Rica, en las familias. Uno a veces siente que hay algún grado de desorden, por qué no decirlo a nivel familiar. Y para mí eso no es la Navidad. La Navidad es compartir. De ahí mucha salud y trabajito también y que todos estemos en paz. La Navidad es un tiempo para compartir, para disfrutar, para rescatar con personas queridas, consideramos, para hacer unos momentos bonitos, para entregar regalos, sonrisas, abrazos. ¿Es una época de compartir? Sí, de estar con la familia, con los amigos y disfrutar todo eso. ¿Y de época también de darse regalos y comer tamales? Sí. No sé, reunión en familia tal vez es, no sé, la venida de Cristo según la iglesia católica, pero para nosotros no es que todo y, no sé, reunirnos en familia, todas las familias se reúnen en la casa para pasar un buen rato. Significa regalos y dar todo lo de uno y compartir con las personas. Y también que usted recibe regalos.